Buenas tardes, soy Norberto Barleán, de Buenos Aires, República Argentina. Voy a leer unos poemas de mi libro, Orillas Perdidas. El poema se titula Los dioses, las huellas. En este mundo global desaforado, observo mi ciudad, desollinada de vértigo y silencio, umbrando hipócritas palabras, huecas de nieblas de olvidos, un torrente de fragmentos, trozaron fábulas, historias, desde el atrio del poder y los escombros. Somos la jauría paridos en las madrigueras, donde curvó la sangre de mi gente, sin el amparo de los dioses. Como si nada ocurriera, los herejes del sol, de las calumnias, ofenden la decencia de los muertos. Así navega mi ciudad, sus columnas, entre el barro la crueldad y la mentira. No habrá cobijo para el niño a quien fugaron su caricia. No habrá luto para el horror a tanta muerte. No habrá perdón para el traidor. El tiempo arroja las vendas al olvido, despeja la ceguera de los hombres.